¡Hola, hola, 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 mis championes! ¿Cómo están? Aparte de bendecidos y felices. ¿Cómo andan? ¿De lujo? Porque el champ anda de lucho. ¡Lunes! Lluvioso por la tarde aquí en Fútbol. Lluvioso. Es normal. Aquí ya no se sabe si hace calor, si hace frío, si amanece con niebla, si amanece nevando, si está cayendo un tormentón, un granizal. Ya no se sabe aquí. Texas, el mundo de la locura en cuestión del clima. No me van a dejar de mentir los que tienen añales viviendo aquí. En la mañana amanecimos con un clima maravilloso. A mediodía un calorón y ahorita está una tormenta sabrosa. Ya se imaginarán. El freeway, un traficar hasta la madre. Hoy, a vuelta de rueda, hubo un accidente. Y aquí los accidentes cuando son en freeway, uff, uff, se tarda uno bastante. A vuelta de rueda. Pero gracias a Dios, que llegamos con bien al destino indicado. A Game On. Hoy toca Game On. Bueno, ayer también tocó Game On. Ayer también. Hoy es puro varonil. Puro varonil, mis campeones. O sea, puro vato pesado. Ahora es la categoría primera. Aquí se le nombra primera. O sea, que hoy van a estar los mejores jugadores aquí. Mis campeones. Ya llegué. Lo más que... A ver. Son... Las 5.50 de aquí. Voy a mandarles saludos a Juan Carlos Casillas Flores. Arturo Álvarez Castillo. Gracias. A mi güerita. Besotes. Se quedó trabajando. Y el cham. Pues también. A eso viene. A divertirse un rato. Me voy a bajar. Como se dice. Me voy a bajar, pero así. Saludos, Maleno. Saludos, Lucas Trevi. Ah, me voy a bajar rapidísimo porque está cayendo un tormentón. Entonces no va a haber tiempo de llevarle la transmisión porque está cayendo un tormentón. Miren. Me voy a bajar. Voy a apagar el cel. Primero, darles agradecimientos totales. Totales y muchísimas gracias por toda la raza que me ve. Nayeli Chacón. Saludos, hermosa. Y a todas las hermosas guiricutas. Saludos. Gracias. Simplemente gracias. Y que Dios me lo siga bendiciendo. Me voy a bajar en friega. Apago el cel. Perdón, apago la... Termino la transmisión. Meto el cel. Vámonos. Y córrele, mi champion. Hoy no hay transmisión que hay. Espérense que no. Porque se me moja el celular. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Bendiciones.